Hola a todos, es un gusto saludarlos desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP. Mi nombre es Laura Márquez, soy gerente de Empresas del Instituto y el Instituto tiene el cometido de apoyar con acciones de formación a todas aquellas personas que se encuentran buscando un empleo, todas aquellas personas que ya lo tienen y desean fortalecerse para mejorar, para reconvertirse, pero muy especialmente el Instituto tiene el cometido de apoyar a todas aquellas personas emprendedoras, aquellas personas que están gestionando el empleo por ellas mismas, que están gestionando su emprendimiento y con esfuerzo sacándolo adelante. Es un gusto darles la bienvenida a este curso y desearles que lo aprovechen, que puedan incorporar las capacidades que todos estamos necesitando para esta nueva realidad que nos llegó. Muchas gracias y bienvenidos. Mi nombre es Daniela Stein, trabajo como técnica para la gerencia de empresas de INEFOP, fundamentalmente gestionando capacitaciones para emprendedores. En esta oportunidad, desde INEFOP, en alianza con Fundación Telefónica Movistar, los invitamos a realizar el curso de marketing digital, cuyos contenidos les aportarán herramientas para optimizar el uso de los canales digitales y comercializar mejor así sus productos y servicios. Esperamos que tenga un impacto positivo en sus emprendimientos, que puedan generar nuevas oportunidades en el mercado y que además puedan mejorar la rentabilidad de sus negocios. A fin de facilitarles el aprendizaje, en esta oportunidad contarán con un tutor, a quien sugerimos le formulen las consultas a medida que le vayan surgiendo. Por último, agradecemos y valoramos el compromiso que asumen en este proceso de capacitación al mantenerse hasta el final en este curso. Muchos éxitos y muchas gracias.